De acuerdo, pues vamos a empezar con la instalación de las herramientas en primer lugar, y como no sé si tenéis instaladas las herramientas o no para trabajar, si habéis hecho en el pasado algún desarrollo para Android, o si simplemente habéis querido programar algo en el pasado, pues yo lo voy a mostrar por si acaso, y si no, pues oye bien por vosotros. Vamos a trabajar con juegos para Android, y para ello vamos a necesitar el uso del Android SDK, el uso de herramientas que permitan construir aplicaciones para Android, así que uno de los mejores ID que podemos utilizar para este propósito es el Android Studio, porque es el que más fácil te lo pone realmente, porque es el ID semi-oficial de Android, quiero decir, y bajárselo básicamente te va a facilitar mucho la vida. Ya quedaron atrás esos días en los que tenías que bajarte el Android SDK, abrir aplicaciones raras, luego configurar plugins, esto con dos pasos lo tienes hecho y ya está. Si alguien dice, bueno, yo ya tengo el Android SDK instalado, o yo prefiero usar IDEA, o yo prefiero usar Eclipse, pues bueno, bien por ellos, pero yo lo que voy a mostraros por recomendación más que nada, porque es el que más fácil lo pone, es el Android Studio. Y bajarlo es muy fácil, desde la web de desarrolladores de Android, en developer.android.com, nos venimos a Serap Android Studio, y nos ofrece la descarga. En mi caso la descarga es para Mac, Android Studio es multiplataforma, así que si estáis en otra plataforma os mostrará la descarga en vuestro caso, y nada, simplemente os leis los términos en teoría, le damos a lo elegido, y finalmente lo descargamos. La descarga del Android Studio lleva un tiempo, porque es un paquete un poco grande, así que tenéis que tomaros vuestro tiempo cuando hagáis esto, porque va a tardar un poquito. Mientras se va bajando, aquí os ponen las instrucciones de qué hacer cuando se ha descargado para instalarlo, en el caso de Mac os pone esto, en el caso de Windows tendréis que instalar el asistente de instalación que se descarga, y en el caso de Linux se os baja un zip que podéis descomprimir en cualquier parte. Pero es una descarga tan pesada que no os recomiendo que lo hagáis cuando tengáis mucha prisa. Afortunadamente no es mi caso, y yo ya tengo un truco, y es que ya lo tengo aquí en el escritorio, así que simplemente voy a abrirlo para mostraros cómo lo instalo en mi caso. Ya sabéis que esto depende de cada plataforma, en el caso de Mac es tan fácil como simplemente arrastrar el Android Studio a la carpeta de aplicaciones, y con eso queda instalado. Pero si estáis en Linux, ya digo que tendréis que extraerlo en la carpeta de vuestra elección, y si estáis en Windows, lo que haréis es usar el instalador que se os proporcionará, y que ya os lo dejará todo tan hecho como en este caso. Una vez que esté aquí copiado en la carpeta de aplicaciones, pues simplemente lo abrimos, y con eso se nos empezará a configurar. Nos hará unas preguntas ahora, como vais a ver. Le digo que sí. Y el Android Studio, una de las ventajas que tiene es que está basada en el IDEA, la plataforma IntelliJ, y eso lo hace robusto, potente, y a la vez muy usable. Ya sabéis que si habéis trabajado con IDEA, es un IDE bastante cómodo de trabajar con él por todas las cosas que tiene. Y el asistente de instalación es este, quitemos esto. Simplemente nos ayudará a configurar el Android SDK, que es lo que hace falta para realmente compilar en Android, porque tiene las librerías, tiene los compiladores, y tiene todo lo que hace falta para trabajar, tiene los drivers y todo. Así que en este paso, si no queremos complicarnos la vida, le damos a estándar. Si le damos a custom, nos preguntará más cosas, como cuál es la combinación de colores que queremos utilizar, qué IDE queremos utilizar… Yo en mi caso le voy a dar simplemente a estándar para no complicarme mucho la vida. Y en este caso, no sé si voy a instalar el Android SDK o no, porque ya lo tengo instalado y realmente no me tomo la molestia de desinstalarlo. Pero bueno, si no lo tenéis instalado, al darle a Next se pondrá a descargar todos los paquetes sin nada de ayuda. Antes de continuar, es importante que anotéis esta ubicación, que os saldrá siempre en el asistente, porque es donde se va a instalar el Android SDK o donde ya lo tenéis instalado. Y cuando bajemos el generador de proyectos de LiquidX, en el siguiente episodio tendremos que introducir esta ruta, así que anotadla en alguna parte. Y esta es la ruta en la que tenéis el SDK, básicamente. Si os metéis en esta carpeta, os encontraréis todo lo que tiene que ver con el SDK, las librerías, los compiladores, todo lo demás. Pero en mi caso, como yo ya lo tengo, si ya lo tenéis también, le deis a Finish y nada más. Se pondrá a instalar algunas cosas, eso sí, pero bueno, por lo demás, esto es simplemente dejarle y a que termine. Pues ya lo tengo. Aquí pues ya lo tengo. Aquí pues ya lo tengo. Aquí ya lo tengo. Gracias.